Es el nuevo himno de la huelga real. Cuando están en sus literas y se toquetean, se los susurran al oído y dicen ¡Osté, guapo, ¿no? Dice así. Os presento a la familia con más cocañómanos, gastando en un vestido lo que ganas en diez años, institución medieval, cualquier lógica de esquicia, como buscar pensadores en el diario de Patricia, presupuestos reales que nunca han sido transparentes. Si esos democráticos, Aznar Chubo, presidente, votaron a los de jueves por una caricatura, a mí ya pueden fusilarme en el Ministerio de Cultura. La república, la república se la fea como la infanta herena, si es capitalista y no sirve la clase obrera. Os invito a odiar a los personajes más caraduras, que adornaron con consumismo otra puta dictadura. Deberíamos enviarlos a recoger fruta por tres euros la hora, a ver cómo os pecuran. Venga, venga, que de ser así de la vega, admitirá que tiene peña y que con España juega. Juanca, 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 no es amigo del pueblo, sino de la banca, la justicia está de duelo. Suelo soñar que vuela por los aires, eso no es terrorismo, se merece el cielo. Me dan un susto constante de ese reino casposol, donde un farsapis grande, por la gracia de Dios, no me representa esa puta bandera. Pon una estrella roja y saca la corona afuera. Leticia, Leticia la pobre, se pasa a la ultraderecha, hay poco peor que convertir a una pía en princesa, Monseñor Roncobarén la bautizó a sus niñas, y ya tiene fantasías pajeras para toda la vida. Felipe, Felipe está nervioso, porque la falancia de su padre ya no le sirve a él, aunque son capaces de hacer que salven a capa de ozono, con tal de que cien familiares más chupen del trono. Este país está lleno de lavedores de culos corruptos, ¿dónde está la dignidad a diario? Me pregunto. Así, señoras, con pensiones de mierda, le podrían a Juan Carlos placidos en la vela. Es el reino de la amnesia quien recuerda que, dice, aguanta la crisis, tras bajarse de su yate. ¡Vamos, vamos, que se rea y abdica! ¡Mariano Rajoy reconocerá que es marido! La siguiente canción se llama Nieva Primavera.